En las últimas horas se registró un aventable hecho en el municipio de Colasi debido a que una mujer se quitó la vida con un arma de fuego. La joven, quien respondía al nombre de Oriana Lisset Daza, dio fin a su vida la noche del 10 de junio cuando se encontraba en el establecimiento comercial ubicado en la carrera 30 con calle 15 frente al motel La Florida de este municipio. Según primeras versiones, la fémina estaba sufriendo de un cuadro depresivo, lo cual habría sido uno de los detonantes para que la mujer tomara la fatal decisión Oriana dejó a un huérfano a un menor de edad. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades quienes llegaron al sitio del trágico suceso y realizaron la expresión técnica y levantamiento del cadáver.